Bueno, la línea temática de esta presentación es tecnología educativa, conceptos técnicos, herramientas e instrumentos al servicio de la academia. Creo que definir TICS a estas alturas pues ya no procede, no todos tenemos conocimiento y se ha estado hablando de ello durante la jornada. Vamos a resumir en dónde utilizamos estas tecnologías de la información y de la comunicación dentro de la academia. Vamos a tratar de darle el giro hacia nosotros los docentes. Generalmente hablar de TICS hablamos del alumno y cómo hacer lo que las utilice, cómo apoyarlo en la implementación. Hoy vamos a tratar de visualizarlo desde el lado del docente. Bueno, principalmente es para la obtención de información. Nosotros como docentes lo utilizamos para obtener información, para planificar nuestras materias, el diseño instruccional, para integrarse en las cartas descriptivas de las diferentes materias, para generar arraigo en la vida cotidiana de nuestros educandos, es decir, para entramolar lazos de comunicación con ellos. Y ya se ha mencionado, la mayoría de las instituciones y ahora ya de todos los niveles pues cuentan con cuentas institucionales como medios de comunicación oficial. La pandemia nos ha traído un salto en lo que ya se tenía pronosticado que sucediera en la educación, que es ir migrando paulatinamente a la educación a distancia mediante el uso de la tecnología. Desde este punto de vista, las TICS no son ahora un accesorio de la educación, no son una herramienta, sino que son parte fundamental de los nuevos modelos educativos. Por eso en la diapositiva vemos, no es una inclusión, es una integración de la tecnología, de la información a la educación. Y menciono que en todos los niveles porque por excelencia se consideraba que esto se aplicaba hasta la educación superior. Sin embargo, tras la pandemia, pues vemos que en muchos países del mundo, no en todos, quisiéramos que así hubiera sido, pero no en todos, por las distintas brechas tecnológicas que existen y que ya las han explicado con anterioridad. Vamos a hacer un pequeño apunte al respecto. Bueno, estas brechas no han permitido que en todos los lugares, pero sí en todos los niveles, ya alumnos de jardín de niños, jardín de infantes, de nivel básico y también de, obviamente, medio superior y superior, pues apliquen el uso de las tecnologías. También hay que mencionar la brecha generacional. La brecha generacional consiste en este espacio temporal que nos separa de nuestros alumnos. Se dice que ahora nuestros alumnos todos ya son nativos digitales. Y nosotros como docentes quedamos algunos, yo entre ellos, que no nacimos con la tecnología. Cuando yo nací, el celular no existía, la internet no existía. El uso de las computadoras era un lujo reservado para las instituciones de gobierno o las grandes empresas. Y hoy lo tenemos aquí, por eso estamos conectados. Entonces, hay una diversidad de aplicaciones tecnológicas que nosotros podemos utilizar en el ámbito académico. Y en lo que vemos en la diapositiva, bueno, son algunas de estas vertientes de las tecnologías aplicadas en la academia, en la educación. Generalmente, el término más común que todos identificamos es las TICS, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, pero vemos aquí que las podemos aplicar en distintas vertientes. A continuación, mostramos cómo la aplicación de estas tecnologías nos permiten avanzar desde lo que es el acceso a la información mediante las TICS, que es algo de uso común ya para nosotros, hasta la búsqueda de la sabiduría a través del aprendizaje de la tecnología con la tecnología, generando nuevas redes neuronales, tanto artificiales como dentro de, bueno, el cuerpo y el cerebro de cada uno de quienes los utilizan. Desde los docentes, que somos los primeros responsables de generar estas redes hasta llegar a los alumnos. Podemos distinguir también aquí cinco niveles donde partimos de redes personales personales de aprendizaje. Estamos entonces hablando de un individuo interesado en el desarrollo. Por eso es que nace la internet, por eso es que ahora hay una interfaz, interacción en tiempo real como en la que nos encontramos ahorita. Después de esta pasamos a los entornos personales donde adaptamos un espacio para el uso de las tecnologías. Yo creo que muchos de nosotros como docentes, quizás antes de la pandemia el celular era para eso, para comunicarnos llamadas y redes sociales, pero no percibíamos su uso como un instrumento en la academia. No todos estábamos preparados con un equipo de cómputo en nuestras casas, acondicionados para impartir clases. Después viene con el uso de la tecnología del empoderamiento, que es la democratización y participación de la mayoría, que es precisamente la disminución de esta brecha tecnológica. Entonces nos encontramos en entornos personales de aprendizaje y participación. Ya la educación a distancia rebasa el video anclado en internet, sino que ahora ya hay una interacción docente-alumno en tiempo real. Después pasamos a los entornos personales de investigación y publicación y aquí nosotros como docentes tenemos alta competencia. ¿Por qué? Porque es a través de la tecnología que nosotros agilizamos los procesos de investigación para crear nuevo conocimiento y que también difundimos los resultados. Vayámonos al siglo pasado y sus inicios. ¿Cuán concreto era desarrollar una investigación en campo y después de obtener los resultados, hacerlos del dominio público? ¿Cuál es la meta de esto? Bueno, a través de estas tecnologías de redes neuronales artificiales, buscar redes neuronales de aprendizaje. Es lo que las nuevas tendencias en la implementación de la realidad virtual, donde además de la interacción de palabra, vista y escucha, pues vamos a poder tener interacción con el resto de nuestros sentidos. Vamos a aprender sobre la tecnología con las TIC hasta llegar a saber con la tecnología o aprender de la tecnología. Creo que muchos de nosotros ya lo estamos aplicando. Hace tres años, no muchos, no todos sabíamos interactuar en una videoconferencia, presentar para un público, realizar la transición en presentaciones digitales. Y lograrlo el día de hoy, bueno, es el resultado de una necesidad sanitaria. Y vamos a pensar ahora en la tecnología como una herramienta, no como un lujo. Vamos a pensar en la tecnología como una forma de hacernos del conocimiento, desarrollar el conocimiento y llegar a nuevos conocimientos. Esto a nivel internacional, bueno, está anclado en los objetivos de desarrollo de la ONU, ¿sí? Fue hace ya algunos años, 2015, si mal no recuerdo. Déjenme verificar. En el 2015, que está mi diapositiva, cuando se hace la primera propuesta sobre fijar objetivos internacionales de este organismo de alto prestigio para buscar las mejores condiciones de vida de la sociedad en los países miembros, ¿no? Y por ende en el resto del planeta, porque sabemos que es un beneficio a escala que se va multiplicando como las ondas en el mar, las olas en el mar. Entonces necesitábamos fijar estos objetivos para en conjunto los países trabajar para llegar a ellos. Y esto implica, pues, un cambio fundamental en la forma en que pensamos sobre el rol de la educación en el desarrollo mundial, en el desarrollo de la humanidad. ¿Por qué? Por el efecto catalizador que les acabo de mencionar. La educación tiene la responsabilidad de estar a la par de los desafíos. Y lo hemos logrado, compañeros. Lo hemos logrado. Hoy por hoy estamos, sí, en un proceso de recuperación, de adaptación, pero nuestros alumnos no se quedaron sin clases. El reto lo sorteamos. Y además de esto, con esta nueva realidad, con esta nueva normalidad, pues también se presentan nuevos retos. Y estos incluyen promover valores y habilidades que nos llevarán a este crecimiento. Recordemos, hace unas dos participaciones, el colega mencionaba la revolución industrial. Nosotros nos encontramos en la cuarta revolución industrial, la era de la tecnología y de la información. Y esto nos lleva a replantearnos nuevos valores. No para descartar los que nos funcionaron en algún momento. Pero recordemos que a principios del siglo pasado, la competencia, competitividad, el competir entre pares era una de las metas en los centros educativos a nivel superior. Y posteriormente bajó hasta el jardín de infantes. Esto, con el paso del tiempo, como todo modelo, como todo sistema, llega a sus límites, pues nos ha llevado a una sociedad altamente competitiva. México es un ejemplo de ello. Tenemos profesionistas que no ejercen. Hay especialistas en distintas áreas que prefieren trabajos o laborar en áreas totalmente opuestas a lo que estudiaron, a lo que se prepararon. ¿Y por qué lo hacen? Entre muchos otros factores, por el factor económico. No es valorada la educación. Y se ha devaluado el grado académico. ¿A causa de qué? Bueno, a este exceso de competencia, exceso de oferta educativa en algunos países. Y entonces ahora nos corresponde a nosotros reestructurar estos nuevos valores de un bien común en conjunto como sociedad a nivel internacional y desarrollar las habilidades de nuestros alumnos para llegar a aplicar este tipo de nuevos valores que nos está planteando la ONU. ¿Para qué? Pues para mantener un crecimiento sostenible e inclusivo. Se ha hablado también del tema inclusión de género, inclusión de sectores vulnerables, de sectores vulnerables, de las minorías, que nos llevarán a una vida pacífica. Sigue siendo la misma meta de la ONU desde su fundación. Buscar la paz entre las naciones. Para eso es necesario que desde nosotros los docentes empecemos a implementar la educación para el desarrollo sostenible. En el objetivo 4 de los ODS para 2030 nos pide o nos invita a buscar garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para practicar y defender la sostenibilidad, la sostenibilidad, la adopción de estilo de vida saludables, amigables con el medio ambiente, que se apeguen a los derechos humanos, que busquen precisamente disminuir esas brechas de género que a lo largo de la historia moderna pues hemos ya vivenciado. Y para eso se nos invita a practicar la conciencia y la conciencia. Hay una pequeña letra ahí que marca la diferencia. Conciencia como percepción de la realidad. ¿Qué está pasando más allá de mi casa? Pero sobre todo ¿qué está pasando más allá de la red? Al ser nativos digitales, muchos de nuestros alumnos han estado tan inmersos en la vida digital, en la vida dentro de la red, que desconocen la realidad del vecino, que desconocen la realidad de la comunidad que está fuera de nuestras, de nuestro entorno, de nuestro hogar. Peor aún, que desconocen la realidad de las comunidades más vulnerables. Aquí no pasa, aquí no hay nada malo. Eso es allá en la lejanía. Lo vi en internet, pero no me afecta. La realidad es que sí nos afecta. Un ejemplo de ello es precisamente la búsqueda de la sostenibilidad, del problema ambiental a nivel internacional. Y no estoy hablando solamente del calentamiento global, que es lo primero que viene a la mente de muchos cuando hablamos de problemas ambientales. Simplemente la acumulación de basura, la sobreexplotación de nuestros recursos naturales. En ocasión me tocó escuchar a un alumno de kindergarten, bueno, fue una anécdota que llegó a mí, donde les preguntaban a los niños de 4 o 5 años, ¿de dónde viene la leche? Pues del refrigerador, de la caja, del galón del refrigerador. Y la de chocolate, pues es de vacas cafés. Eso fue como que mucho avance, ¿no? Eso es no tener conciencia de la realidad. Y el otro tipo de conciencia al que se nos invita, pues es a hacer un replanteamiento moral para diferenciar entre lo bueno y lo malo dentro del uso de la internet. ¿Cómo vamos a lograr aconcientizar? Primero la comunidad académica, porque nosotros somos los que vamos a llevar a los alumnos hasta esa meta, hasta ese objetivo de desarrollo. Bueno, primero vamos a iniciar con la importancia e impacto de manejar las TIC, TAC y TEP en la gestión docente, los que vimos en las primeras diapositivas. ¿Cómo nos vamos a concientizar? Bueno, el educador actual, nosotros y los que vienen, que son los que estamos preparando, se deben de adoptar a la sociedad de su presente. Sabemos también que hay un rezago, hay una brecha bastante importante, hay un sesgo en los planes educativos y Latinoamérica no es la excepción. Seguimos enseñando como el siglo pasado y en muchos de los centros educativos se siguen impartiendo los conocimientos de hace más 50 años. Nos lleva a la delantera la tecnología, nos lleva a la delantera el acceso a la información y la generación de nuevos conocimientos. Entonces hay que flexibilizar y desarrollar vías de integración en estos procesos educativos. Nosotros somos la primer resistencia, pero nosotros también somos la primer puerta. Hay que incluir en la gestión administrativa sistemas de comunicación, información y aprendizaje. ¿Cuántas escuelas se niegan todavía a utilizar un sistema de información interna? ¿Cuántas instituciones educativas, sus administradores, llámese directores, decanos, aún tienen resistencia a apropiarse de conocimientos en el área administrativa? Son excelentes docentes, pero ¿saben administrar bajo el uso de sistemas de información? Esa es una pregunta que habrá que hacernos en nuestro desempeño, en nuestro entorno laboral como educadores. Y obviamente, pues, el devenir educativo innovador constante. Todos los días aparece una nueva aplicación que podemos utilizar en la educación. A eso el profesor va añadiendo poco a poco y con frecuencia rasgos que antes quedaban en otro plano, que antes no, 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 no eran tan prioritarios como son ahora, como lo son competencias pedagógicas y tecnológicas en mi praxis. ¿Me estoy actualizando constantemente? ¿Solamente hago uso de las redes sociales para esto? Me quedé con, antes de Messenger, el que se usaba en los otros servidores, ahorita se me fue el nombre, pero que tenía hasta zumbidos. Ahora tenemos redes sociales para interactuar de distintos tipos. Algunas buscando mayor seguridad y privacidad, otras con mayor apertura. Y aquí van a salir el nombre de algunas que seguramente ustedes identifican. Madurez y estabilidad emocional para el cambio. para poder ser resilientes con nuestros alumnos. Comunicación asertiva. Conocimientos específicos en los recursos que deben orientar al alumno. El alumno, si bien es nativo digital, no conoce la aplicación de las tecnologías en la academia. Es especialista en redes sociales, en videojuegos, pero no es especialista en un procesador de datos. No es especialista en un procesador de textos, porque ni siquiera tienen la práctica de la redacción. No puede desarrollar una búsqueda en internet. Si no está en Facebook, no está. Habiendo un universo de información en la red. Hay que mantener un espíritu abierto y dinámico. Debe ser desde dentro del docente, desde nuestra vocación. No vamos a cambiar este rol. Bueno, pasando de ser transmisores a guías. Usen las redes sociales para comunicarse. Desarrollen una presentación, pero yo como docente no lo sé hacer. Entonces, debo de empezar a aprender para poder enseñar. Para incidir este conocimiento en todas mis funciones. Debo de ser creador y proveedor de recursos para el estudiante. No los conocen. No conocen esas aplicaciones donde pueden desarrollar su creatividad, adquirir nuevos conocimientos y difundirlos y compartirlos. Perdón, por favor. Les quedan dos minutos para culminar su intervención. Perfecto. Voy a darle agilidad a esto. Hay que ser organizadores y facilitadores del aprendizaje. Bueno, la lista que ustedes seguramente ya leyeron. Hay diversas teorías que nos ayudan. Las educativas, facilitadoras y potencializadoras. La instrucción anclada. La teoría cognitiva distributiva. Aquí vienen algunos autores mencionados. Y las aplicaciones que podemos hacer de ellas en la implementación de tecnología en la academia. El aprendizaje cognitivo. La teoría de la cognición situada. Y la teoría del aprendizaje autorregulado. No son las nuevas vertientes de los últimos 30, 20, 30 años. Que nos están invitando ya a diseñar modelos educativos con la implementación de la tecnología. Para utilizar las técnicas de la tecnología podemos utilizar comunicación rápida y fluida en tiempo real. Como lo estamos haciendo ahora. El uso de las redes sociales. A través de ellas nosotros podemos almacenar, comunicar, planificar y trabajar colaborativamente. Es muy cierto lo que comentaban hace un momento. El alumno no revisa el correo institucional. Pero si le mandas un WhatsApp. Sí, profe. ¿Cómo no? Ahorita lo hago. Y para todo. También ellos para comunicarse con nosotros. Los docentes motivados a utilizar las técnicas. Debemos ascender a modelos innovadores. Ajustes contextuales. No es lo mismo enseñar a un ambiente rural que a un ambiente urbano. A las distintas edades de nuestros alumnos. Combinar estas habilidades. Y a veces muy intuitivas. De generar estrategias que puedan integrarse en la vida diaria. Porque cuántos no hemos oído. Ahora sí que haciendo uso de las redes. ¿Cuántos no hemos visto el meme que dice para qué me sirve el trinomio cuadrado perfecto? Me lo enseñaron en la primaria y todavía no sé para qué. Ya voy a salir de la universidad. Entonces es llevarlos a que lo que aprendes lo aplicas. Debemos buscar un balance que incluya instrumentos. Distinta índole en la web. Irlas incorporando. Como les mencioné a nuestros planes y a la vida diaria. Como facilitadores. Apoyando el desarrollo de las destrezas. Sabemos ahora que hay inteligencias múltiples. Y diferentes maneras de aprender. Y la red. El internet. Y las tecnologías. Nos permiten también diversificar la forma en que comprobamos que nuestros alumnos han aprendido. Porque a fin de cuentas ellos son los que deciden cómo aprenden y cómo lo usarán. Bueno, para no... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!